¡Suscríbete al canal! Voy a mostrarles cómo es, que va a ser este, van a traer al link y una vez que ustedes entren acá, les va a salir para poder seguirme, ¿ok? Cuando ustedes le den a seguir, no les va a dejar porque no tienen cuenta, así que vamos a ir acá arriba a la derecha a registrarse, ¿ok? Vamos a poner un nombre de usuario cualquiera, por ejemplo, Pepito93, a ver si sirve, nos sirve, vamos a darle uno, nos sirve, un dos, ahí sirve. Vamos a agregarle una contraseña a cualquiera, ¿ok? Por ahora, o sea, obviamente cualquiera en mi caso, pero ustedes tienen que crear su cuenta, ¿ok? Acordarse de la contraseña y poner un hotmail que tengan todo, vamos a poner, por ejemplo, el mes, todo esto, eso ahí, perfecto. Acá yo voy a poner un hotmail cualquiera, pero ustedes tienen que poner el de ustedes, así verifican la cuenta después. Y una vez que hago esto, vamos a poner registrar, le va a pedir lo de esto de acá, vamos a poner esto, perfecto, y vamos a poner siguiente, pide semáforos de vuelta, ahí está, perfecto. Y ya se nos creó la cuenta, pide para confirmar esto, el hotmail, yo voy a poner aún no, y simplemente le dan a seguir, ¿ok? Una vez que dan ahí, van a caer a la izquierda, activar notificaciones y ya le está avisando. Por las dudas de que no le avisen las notificaciones, vienen acá rápido a mi Instagram, ¿ok? Y me siguen acá, en esta cuenta, que yo siempre, que apenas empiezo stream, aviso en una historia de que estoy en stream, así que me siguen acá. Y van a poder ver la historia y van a tener el deslizar para poder ir derecho al canal de Twitch. Así que eso, amigos, espero que hagan estos pasos. Rápidamente la intro también de Sir. Vamos a mover este mouse, vamos a enfocarnos, micrófono bien abajo de la pera. Vamos a caer en la casita esta, donde hay cuatro llamas. Agarramos una escopeta, que no es la que dije, un aka, que no es la que dije. Así que estamos más ripa que riperino riperón. Ok, no tenemos cubos, así que estamos en la mierda, pero no pasa nada. ¿Están abriendo acá? No pudo. Lo mata, Bot Peter. Ok, uno muerto porque estaba en coma. Me da risa cuando dicen Bot Peter. Bueno, no te burlé de mí. Yo soy Bot Peter, el real. No te rías de mí. ¿Quién es? ¿Y el Elliot? Mirá, 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 es que te dije, boludo. Yo te lo dije. Ahora vienen las... Ahora vienen las otras armas, no te preocupes. No, ni en pedo, boludo. Escar la voy a tirar, voy a agarrar esto. Bot Arnela. Pero sale, se me gira el escartarado. Callate la boca, vos, pedazo de rata. ¿Qué me vas a decir a mí cómo jugás? Pedazo de ratón. Te odio, te odio, man. Goal trooper falso. Re lord tomando la de culo, hijo de puta. No insultes, boludo. Pará. No me quité rico hoy en el chat. Respetá. Lo agarré, disculpame. Mira, yo lo agarré, boludo. Chicos, guacos. Si ganas. Coach. 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 ¿Opa? ¿Cómo le erré ese tiro, man? La acabo de cagar fuerte. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando? No, no. Lo agarré. Buenas, EndQ ¿Qué? ¿Me está insultando, Ricoy? Me está insultando, viejo, para que lo reporte ¿Puedo decirle a mí que pasije por el chat? ¿Puedo decirle a mí que pasije por el chat? ¿Puedo decirle a mí que pasije por el chat? ¿Puedo decirle a tu hermana que me pase fotos de su culo? La extraño, man Dice que cuando se la coge el tío que no dice el culo Porque ya está listo, le da la foto a la otra parte Yo, what are you mean, Doug? Esta partida ha ido para Ricoy, ¿no? Así que vamos a verlo ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Dale, va Y Ornett tienen el mismo color Y el mismo, el conito Esta partida iba con Ricoy Así que hay que ¿Quién confía que esta partida la gano para Ricoy? ¿Sí o no? Dale, confíen Confíen, por favor Ah, chupame Chupame bien un huevo vos Goal Trooper falso Ay, que si yo quisiera la tengo, pero no puedo Darro Ah, no Ah, como si vos podías ir a la Si quisiera la pudieras, pero no podés Ay, ya está, callate que estoy pediando Ok, morí por tu culpa, pendejo Morí por tu culpa, pendejo ratón ¿Por qué sos Zeta Nater? Zeta Nater y porque ese nombre, boludo, ¿sabe dónde lo sacó, boludo? Del servidor de las divinas, boludo, de los puberos Y bueno, es porque yo hasta había Zeta Natero, me cansé y me puse Juaco y después me saqué Lo que pasa es que el de Juaco está más raro No le puedo poner Juaco, no le puedo chupo Zeta Natero, sí Amigo, tengo 7 kills de mierda ¿Vos me estás diciendo en serio? Qué asco, viejo ¿Dónde está la gente? Yo tengo 7 kills Kids, kids, díjame, kids Man, ¿dónde está el Hydro? Ya me estoy enojando Me estoy enojando Me estoy empezando a enojar Por favor Por favor No me empieces a hacer enojar No me empieces a hacer enojar, pinche huevona malcriada ¿Le arrullamos a ese de ruta? ¿Qué? No me empieces a hacer enojar. LLE Studies Pola Me empieces a hacer enoja ¡Pero no me apiee! Pola ¿Qué pasó? ¿No sabe pasar la pared, flaco? No, boludo. Me toqueo siempre con la pared de mierda esa con la bajada. No se aclaran. Callate la boca, peón, tu rata. Estamos malísimos. Bueno, tu vieja no me dice lo mismo. Bueno, pero yo sí. Bueno, yo también te quiero. Iván, si vas a... Ah, buena. No, amigo, estoy más muerto que... Eh, chat, ¿alguno sabe a qué hora abre el pago fácil o rapid pago? A las nueve, boludo, abre todo. Ay, cachate, déjame hablar con mi chat. A las nueve. ¿Viste? Pero me lo dijo en el chat, ¿no, vos? Pero yo vuelvo a quitar el chatcito, amiga. Ay, amigo. Son tryhards. Son tryhards. Ocho kills tienen, todo de marido. Son agresivos y tontos. Boludo, ¿dónde? Ocho, boludo, ¿a dónde? Suena, lo pierda, lo pierda. Ay, ahí, ahí... Ahí lo pierdan, ahí lo pierdan, ahí. que viene el video lo dije man, enserio estos tambien se quedaron sin mats ue, deja de insultar a mis rivales la verdad que me enoja mucho eso pendejo rata de mierda sos un enojón de arre sos un enojón de donde me disparo el otro careta del orto man, tengo 11 kills de mierda viejo que asco que me da me da mucho asco boludo, estoy intentando hacer high kill games quiteala yo quiteo yo quiteo y si vos quiteas de la vida te juro, boludo que voy al velorio el juego que no tienes para comprar ni el starter pack, boludo ese vale miras a Auronplay si, boludo lo miro para mejorar gracias a él mejoro todos los días en Fortnite en el torneo de Rubius Auronplay jugó Scream, boludo mal, boludo estaba tortugueando fuerte man, cuando nadie juega Screams Auronplay ya estaba tortugueando imaginate lo que te digo, boludo malo, boludo es buenísimo, boludo te lo juro, eh no puede ser, boludo es que man con estos mats yo voy a encontrar una squad que sepa jugar, boludo que sepa moverse que sepa coger y me cogen ok, ese avioncito va pa' mi, ¿no? ese avioncito va pa' mi ok, mira, me farmeo esto así de ruta pero acá aquí opa, opa 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 así me subo y me voy me voy chavales dale, déjame irme déjame irme ok se viene, eh se viene pichonea esto, eh caón no, mirá no, mirá las tryhard ok, morí no lo pudo romper le disparó y no pasó nada no, está tirando todo en serio Dale, subí, cagón Ok, morí No me lo puedo creer No me lo puedo creer 50 de mats, ¿qué es esto, viejo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh, my God You know what the fuck What do you mean, dog? No Adiós, Frogata, viejo Opa Minis crudos Tiene como 3, boludo ¿Qué? ¿Murió el chabón ese? No entiendo nada 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 Listo, Juaco, pendejo, mofa Bueno, ya saben lo que llegaron hasta este punto del video Pueden saber que tienen que seguir a Interpavos en Instagram Es verdad eso Los pavos más baratos que van a encontrar Los pavos más baratos, boludo, del mercado Los pavos más baratos del mercado Las tores más pijas del mercado Más pijuda Es que, a ver Yo le digo que es una pija porque a mí me encantan Uno pone, Epic Pavo los vendía más baratos Epic Pavo ya no existe, man, así que Epic Pavo Lo amo, Epic Pavo, pero ya murió Epic Pavo Por eso ya no estoy más con él, amigos Y me vine Me vine con Nikoduchi, boludo, peor todavía, pero bueno ¿No querés que te cambie las cositas esas que te van cambiando por arriba, Kod? ¿No querés que te cambie, boludo, la sexualidad de un beso, boludo? Juaco, 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 Haceme un poster de un sorteo De 13K, dale Listo Oh my God Ah, mirá, están ahí los pendejos ratones estos Ok, un granadazo, que te va la cabeza Así nomás Ahí está Otro granadazo Ahí Ahí está Ahí está, listo 100 Ahí está, perfecto Perfecto Si me la ganó, dedicarme la Una paja, te vamos a decir Para Pará Ya lo hice Ya lo hice Sorry, bro En serio? En serio? En serio? En serio? En serio? Pará, Juaco Ya te la voy Ya te voy Ya te voy Dale un beso al último, dale Un picazo ahí Bienvenido Bienvenido Vada Hola YouTube Follow Interpols en Instagram ¿Qué onda? A ver YouTube Si esta nada es de ti Un día A ver Joder Eso es muy teatro, eh